Seguimos aquí en Cuerpos Especiales y hoy está con nosotros la que probablemente sea la persona más maja del mundo de la música, del mundo de la televisión y del mundo en general. Buenos días, Edurne, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué alegría, qué buena presentación. Hombre, Edurne, es que tú eres una invitada, diría que tiene continuidad, porque tú estás desde nuestros comienzos, antes que hablábamos de cuando empezamos Cuerpos Especiales, y ahora has llegado al nuevo plató que has dicho, qué bonito esto. La verdad es que sí, o sea, no podía faltar, ya que habéis cambiado de plato, que además está precioso, o sea, no es por decir, pero de verdad que está precioso, tengo una luz, no sé, esto siempre favorece a los que venimos allí. Está digno. La luz hacia mi persona, sobre todo a estas horas de la mañana, muy bien. Es verdad que la primera temporada era estación de autobús y ahora ya es aeropuerto, ¿verdad? Esa diferencia. Hombre, lo bueno es que ir subiendo de nivel, ¿sabes? Si fuera para atrás, nos lo diría. La verdad es que estamos contentos porque ahora la mesa ya no tiene ruedas, que eso quieras que no te da una sensación de que en cualquier momento se puede acabar. Una estabilidad, ¿no? Hombre, no cogea, no cogea, es increíble. Edurne, cuarta vez que vienes a Cuerpos Especiales, lo cual quiere decir que te tenemos que hacer entrega de... El pasaporte de Cuerpos Especiales, que voy a sellar. Cuatro veces te ha venido, Edurne, ahí tienes, estás a una sola visita de tener tu propia taquilla. Es verdad. Pues nada, ya tengo que venir, ¿la semana que viene cómo tenéis? Pues la semana que viene yo creo que ya lo tenemos bastante bien. Ya quiero la taquilla. Bueno, no haga mucha broma porque escucha... Pues estamos ahora en precariedad de invitadil, así que igual te puede venir otro rato. ¿Qué tienen más? ¿Has hecho ahora? ¿Has abierto algún local? ¿Te imaginas como, pues mira, he abierto un bar, una biblioteca bastante maja que podéis decir? Podría, podría ser, sí, sí. ¿Sabes que puedes traer cualquier cosa? Vale. No sé si tienes pensado que te guste. Pero puedo elegir porque están todos los vídeos como superficies. Bueno, las que quedan libres. Las que quedan libres. Aquellas allá abajo puedes escoger. Vale. Quedan pocas, o sea que... Pero es una taquilla en gran vía. Te tienes que dar prisas. No, no, esto es un lujo. ¿Qué traerías? O sea, ¿te traerías algo como un plan si sales de fiesta, una muda? Sí, yo creo que sí, o sea, un neceser, por supuesto, ¿sabes? Un desodorante. Champu seco. Champu seco. Que eso siempre tapaña un flequillo. Exacto, esas cositas, pero bueno, luego, no sé, algo de comer seguro también. ¿Eres de tener hambre? Sí, sí, de picotear. ¿Qué es tu cosa favorita de picoteo? Mi cosa favorita, yo creo que el fuet. Es que el fuet... Vale, vamos a debatir fuerte. Ya está, ya hemos salido aquí. Pero es que sí, ¿no? Las reacciones que vosotros también. No, 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 por supuesto. Sí, sí, a tope. Pero la pregunta seria es, el fuet, ¿con piel o sin ella? Con piel. ¡Bravo! O sea, con piel, ¿no? Sí. Hombre, es que sin piel es un parguela. Si sacas el fuet es para comértelo entero, ¿no? Claro, si sacas el fuet es para comértelo entero. O sea, y sobre todo quien pierde el tiempo quitando la piel. O sea, el fuet cuando lo ves es para comerlo al segundo, ¿no? Ahí quitando la piel. No, no, no. Y además sin contar, o sea, directamente la boca. Es que eso es un... Bravo. Es que eso es como un éxtasis cuando entra en tu boca, como el título de tu nuevo disco. Muy bien. Qué bien hilado. Bueno, y es que acabamos de publicar hace unos días su octavo disco, Éxtasis, con X en mayúscula, y te ha dado un toquecito de la Unmask, en plan, Edurne, ¿qué estás haciendo con la X? Pues me lo han comentado, la verdad, pero o sea, para nada tiene que ver con eso, evidentemente. Pero Éxtasis, estoy muy contenta, la verdad, que después de todo este tiempo, todos estos años, que son 18 años, desde que empecé en el mundo de la música, poder decir que he sido un octavo disco, que además muy feliz porque ayer conseguí el número uno por primera vez en mi carrera. O sea, que es increíble. Es que ha sido salida y boom, estás arriba. Eso te íbamos a decir, la primera semana de septiembre ha sido número uno de ventas en listas de álbumes. Pues muy feliz, de verdad, o sea, es algo que siempre estás ahí como, bueno, no luchando, pero después de un trabajo y de todo el proceso que tiene y que conlleva un disco, pues al final lo que quieres es que vaya bien, que a la gente le guste. Y la verdad que el recibimiento ha sido tan increíble, el cariño sobre todo de la gente. Estoy con firmas a la de discos y el poder estar con ellos es alucinante. O sea, que muy feliz, muy contenta de que disfruten de este Éxtasis, que me trago un poco. No pasa nada, es muy contenta, bastante lo entiendo. Te lo juro, yo no sé ni cómo estoy hablando tanto. Es que se te pega lo nuestro al sentarte la vida. Sí, he estado ahí como cinco minutos viendo y digo, me tengo que poner las pilas porque mi cerebro no va a hacer. También es verdad que estaba enamorada de que es que en cuanto nos hemos juntado los tres, hemos hablado a una velocidad que era casi ver el sonido. Yo he entrado y de verdad que me he asustado. Digo, por favor, no estoy preparada ahora mismo para este nivel de palabras. Durne, en este disco has vuelto al pop electrónico, que es algo que no hacías desde tu segundo disco, Ilusión. ¿Qué te lleva a volver a este género? ¿Tenías ganas de bailar? Tenía ganas de bailar. He recuperado el baile en esta gira que empecé en junio, bueno, en mayo. Y es verdad que es un disco, este segundo disco que yo saqué, se llama Ilusión, que a la gente le encantaba, le gustaba mucho. Me decían, ¿por qué no vuelves a esta música electrónica? Y es verdad que me apetecía, no era el momento anteriormente, pero en este disco ha sido así. Y muy contenta de retomar como ese segundo disco, pero un poco más actualizado con sonidos más modernos. Ilusión es un disco de 2007. ¿Estás pensando también recuperar un poco la estética dosmilera, el fleguillo de lao? Bueno, mira, hoy me he venido un poco también así con este pañuelo, que también es un poco de los 2000, pero a ver, yo creo que hacer una mezcla, porque evidentemente tampoco hay que volver un poco a atrás. Y ese pantalón, ese pantalón es de tiro alto, pero ancho, es un man-man-fit estos así como... Sí, sí, es verdad. Es verdad que, además yo hablándolo el otro día con una amiga, digo, ¿cómo yo? ¿Podríamos llevar los pantalones tan bajos? Pero una cremallera, sí. No, 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 yo cuando veo a María Escarmiento, a la persona amiguísima del programa que queremos muchísimo, le digo, tía, yo no sé cómo eres capaz... Que viste muy de los 2000. Claro, lleva pantalones de tiro bajo, que es algo que... Sí, sí, sí. Sí, yo ya no tengo dentro de mi armario porque lo he destrabado. O sea, yo ya no estoy para eso. Y menos en invierno que se te congelan los riñones y ya tenemos todos una edad ya, qué vergüenza, qué bochorno. Oye, Edurne, antes de que publicases el disco, habías enseñado algunos adelantos como este Mírame. En el videoclip que se publicó el 2 de agosto y en el que apareces en una piscina y en una pista de baloncesto, era tu carta de presentación para los Juegos Olímpicos de París, en plan, lo puedo dar todo, puedo ir. Bueno, hay mi manera de apoyar, ¿no? De que arriba hay todo el deporte español. Podría ser, sí, pero no. Debería haberme hecho ahí un algo de natación sincronizada, la verdad. Igual. ¿A qué deporte le das tú fuerte? Pues la verdad ahora estoy mucho con el pádel. Sí. Me gusta mucho el pádel. ¿Ves cómo está bien? Sí. ¿Ves cómo no pasa nada con el pádel? ¿No te gusta el pádel? No, a ver. A ver, abramos aquí el debate. Siguiente debate. Bueno, a ver, es que yo soy Pokémon tipo CrossFit, entonces como soy una flipada, yo todo lo que son deportes de pádel, tal cual, digo que es de divorciados. Entonces él se enfada porque dice, Eva, hay mucha gente en ese deporte más que los divorciados. Y yo, ya, como tú que estás divorciado. Es verdad que yo estoy divorciado, pero que podría jugar al pádel sin estarlo, ¿me entiendes? O sea, está dando fuerza el pádel. Estoy con el pádel a tope, me gusta mucho, porque yo creo que es un deporte que no te implica tener tanta técnica, que si la tienes mejor, pero como que puedes jugar con los amigos, dependiendo del nivel que tengan, es más jugable que a lo mejor el tenis, que de repente se va a la bola y... Que en el tenis te tiras cinco horas intentando con una pelota. Claro, aquí no, es muy divertido. Tendría que, a ver, tendría que ir yo a jugar al pádel. No, es que ya estamos organizando un partido. Bueno, pues a ver. Chico de pareja, búscate una pareja. Pues J Music. Yo tengo pala, ¿eh? ¿J Padel? ¿Tú tienes pala? O sea, no estoy divorciado todavía, pero tengo pala. Pero no estás como divorciado. Yo tampoco, yo tampoco. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a canción, vamos a escuchar, ya que estábamos escuchando el videoclip de Mírame, vamos a escuchar Mírame con Edurne, y ahora volvemos con quién. Qué sorpresa, con Edurne otra vez. Madre mía, ¿cómo estamos? Seguimos en Cuerpos Especiales con la única persona que puede enseñarte su colección de Funkos mientras te cuenta que fue Eurovisión y luego te enseña el trofeo de ganadora de Tu Cara Me Suena, Edurne. ¿Tiene cosas? La verdad que sí, sí, sí. Me ha encantado también esa definición de esa mezcla. Tu cara me suena con Funkos. Me gusta. A veces piensas en todo lo que has hecho y dices tú, madre mía, chiquillo, si es que soy buenísima. Pienso en todo lo que he hecho. No pienso, madre mía, soy buenísima, pero sí que me siento como orgullosa de haber hecho cosas que no tenía en mente, porque mi sueño de siempre ha sido la música, centrarme en la música, sacar mi disco, conciertos. Pero es verdad que la vida me ha dado como otras oportunidades de hacer otras cosas y redescubrirme a mí misma que estoy súper agradecida, la verdad. O sea, me van a decir que va a cantar una copla en Tu Cara Me Suena y digo, no, claro. ¿Sabes? ¿Estás ya para el programa de baile? ¿Te apetecería un...? Estuve en el programa de baile también. Estuve en Más que Baile. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuando tú vas, Eva Edurne vuelve. En Telecinco, si es que ya... Jolines, tía, Edurne, es que de repente digo, te gustaría hacer no sé qué. ¿Vale? O sea, cuéntame otra cosa. De hecho, ganaste. ¿Ganó también? Bueno, gané a medias. O sea, me dieron el premio del jurado, pero ganó Belén Esteban. ¡Ah! Claro, Belpamos, Más que Baile. Vale, vale, vale. Ahora ya sé qué formato eras, que como ha habido tantos de baile... Claro, este fue el de Telecinco. Vale, 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 vale. Y ya el cupo de Telecinco ya la mosca. No, bueno, si no, no me van a cortar el grifo. Bueno, hablando de colaboraciones que has hecho en este nuevo disco, también tienes La Culpa y este último single, que es La Playlist, en el que cantas con Marlucas. Solo estoy por ti Y ahora tú estás por todas, menos por mí Tengo dividido el corazón Tú que empezaste en la música cuando prácticamente eras un cigoto. Sí. Ahora que ves artistas emergentes como puede ser Mar, te ves reflejada en ella, le ves la ilusión del comienzo, o sea... Pues mira, yo con Mar me lleva una grata sorpresa, sobre todo por eso, porque la veo una chica pues muy trabajadora, muy profesional, o sea, yo creo que tiene las cosas muy claras y que está trabajando muchísimo para empezar, pues eso, abrirse hueco que ya lo tiene súper abierto, pero bueno, que la veo como con las cosas y las ideas claras y es un amor de niña y estoy súper feliz que sea parte de este proyecto conmigo. Y la verdad que es lo que tú dices, que viene como una nueva generación de artistas súper completos y como muy maduros, ¿no? O sea, no sé, yo empecé también muy jovencita, pero como que iba más tanteando a ver, y aquí la gente lo tiene de súper caro. Es que del TikTok salen como un pepino. Sí, sí. Salen ya con unas coreografías que parecen todos hipoperos de estos, que es una locura. La primera vez que viniste a Cuerpos Especiales en 2021 contaste que nunca habías cantado en directo la canción que le dedicas a tu hija, Yanay, porque te emocionas mucho. Sí. ¿Sigues igual? La sigo cantando, o sea, es verdad que me emociona mucho, lo que pasa que al final ya te vas haciendo como un poco más fuerte, pero tengo que decir que cuando estuve actuando aquí en las fiestas de San Isidro, me la traje por primera vez a la prueba de sonido, porque al final los conciertos son tan tarde que todavía no he visto ningún concierto en directo. Pero me la llevé y justo hice la prueba de sonido de esa canción y no la pude cantar. O sea, fue imposible porque además, justo empecé a cantarla, apareció por el escenario hacia mí. ¡No! Digo, no puedo, no puedo, o sea, parad, porque es imposible, se me cerró la garganta. La tuve que coger y estaba ahí conmigo en plan... ¡Qué guay esto! Hola, mamá. Hola, mamá, es de aquí, pero no puedo, no puedo, o sea, me emociona mucho. Es que un hijo es quizá de las cosas más fuertes que te pueden pasar, o sea, es increíble. Y aparte que llega ahí y te dice, hola, mamá, y tú dices, pues ya no puedo cantar. No, no, claro, o sea, ya me emociona. Sin que esté delante, imagínate yo empezar a cantar y de repente verla por las escaleritas subir y hacia mí. Todo pequeña en plan, hola, mamá, vas a cantar mi canción. Y tú, no, no voy a cantar tu canción, voy a cantar la de Eurovisión. Edurne, tu nuevo disco, Éxtasis, ha llegado justo a tiempo para que la gente se lo aprenda y lo cante entero en el concierto que vas a dar con Europa FM en las fiestas del Pilar de Zaragoza el 5 de octubre, que actuarás después del pregón de las fiestas que lo dan Nayara y Juanjo de Operación Triunfo. ¿Les has pedido ya que te lleven algo de comer o algo? Pues todavía no, estoy a tiempo, pero sí, sí, algo. ¿Qué es lo típico que se come allí en Zaragoza? ¿En Zaragoza? Adoquines. Sí. Pues adoquines. El adoquines, el caramelo es el gordo. El caramelo ese, sí. Que te dura 5 o 6 días. Maravilloso. Hostia, pues. Que te une la mandíbula y no te la sepa la mandíbula. Yo no lo he probado nunca. ¿No has probado los adoquines? Yo creo que no. El adoquines es un... Bueno, tiene diferentes tamaños el adoquino. O sea, puedes escoger el adoquincito, pero es troncho igual. O sea, es un caramelo. ¿Eso fuera galleta? Ah, no. Caramelo. Caramelo. Ah, directamente caramelo. Es caramelo. O sea, como cortado dentro del caramelo cuando se hace, como se funda y tal, es como una barra, pues ellos lo cortan, pa, 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 y hay de diferentes tamaños. Y se utiliza también en cimientos de edificios. Claro, o sea, es tan fuerte, ¿no? Es un material increíble. Pero cuando llueve de repente pues se le aparecen abejas y se lo comen porque es una cosita que pasa. ¿Tenemos tiempo de hacer más cositas? El juego. Vale, pues directamente. Vamos a ir al juego con Edurne. Vamos. Bueno, le hemos preparado un juego a Edurne. Que no sé si sabe que le hacemos a todas las personas que vienen aquí de invitados. Venga, a ver qué juego es. Te hemos hecho una escape room. Bien, me gusta. Te hemos preparado un escape room. Sí, tenías que hacer un chique escape room para encontrar la llave del piso que te permita irte a la calle. Eso es, Edurne. Vale, porque si no, que está dentro del estómago de tu repre. De repente es como, ya no es un escape room, es South. La peoridad. Es un homenaje. Es un homenaje a South. Sí, tienes que encontrar la llave del estudio para poder salir de aquí. Vale. Y para empezar, vas a participar con Eva. Vale. De acuerdo, vas a participar las dos. Y para empezar, te voy a dar la primera pista que tienes aquí. Ándale una nota que puedes leer. ¿Me dejas el inalámbrico que me lo llevo? Y así me voy con ella. Toma el inalámbrico, Eva. Perfecto. Creo que está encendido. Ahora. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. Vale. A ver, vamos juntas. Primera pista. Esto es como a busca del tesoro. Total. Encontrarás la siguiente pista entre pertenencias de celebrities. Vale, pues las pertenencias de celebrities nos tenemos... A ver, espérate. ¿Dónde puede haber pertenencias de celebrities? Aquí. Claro. En las taquillas que hay detrás de la mesa. A ver. Pero se pueden abrir las taquillas, sí. Sí, se pueden abrir las taquillas. Tenéis que encontrar dentro de las taquillas, a veces encontráis una pista. No, esto no es. Esto es todo mío, que es vaselina para los labios. Tenéis que abrir todas las taquillas. Están abriendo todas las taquillas. Qué cama tan bonita. Hay cosas que nos han ido dejando los invitados que han ido llegando ahí. Pues mira, por ejemplo... Encontrar unas bragas, esto no es. El diadec nos dejó un duende. ¡Ah! La pista. La vamos a encontrar de Juan Ra. Ahí está. Aquí está. En la taquilla de Juan Ra hay un SS Rosa. ¿Qué número de álbum es tu nuevo álbum de Estudio Extasis? Hay una pregunta... Vale, el 8. Hay una pregunta en el SS. Claro, es que hay un... Espérate, es que hay un candado. Hay un candado aquí. Hay un candado con un bolso muy feo. Ven, ponlo aquí. Vamos a recopilar todo. Tenéis un SS con un candado y un folio con tres preguntas, ¿de acuerdo? Las tres preguntas serán cada una. Un número, que es el número del candado. Venga, perfecto. La primera pregunta es, ¿qué número de álbum es tu álbum de Estudio Extasis? El 8. Vale. ¿Qué dice tu cara? Me suena, fuiste ganadora. ¿Qué dice? La tercera. Creo que la tercera. La tercera dice tu cara. La Angie, luego Rocco, la tercera. Venga, la tercera. El 8 y el 3. Siguiente pregunta. Vale. Último dígito del número de canciones que tiene tu álbum. El número de canciones que tiene tu álbum Extasis. Ahí. Tengo dudas. Es que al final quité alguna canción. ¿Dos? No lo sé, no me lo preguntas a mí. Trece. Tres. ¿Pero cuántas tiene? Vale, espera, espera, espera. Deberíais abrir el candado. Espera, Nacho. A ver, ¿se abre el candado? Se ha abierto el candado. Se ha abierto el candado. Estamos ya cerca de irnos. Aguanta. Se ha abierto el candado. A ver, sí. A ver, sácalo. Otra tarjetita, a ver. Otra tarjetita. Y dentro de la tarjeta pone... Para poder salir de aquí, a ti no solo te falta veneno y te sobra corazón, sino que también te falta potasio. ¡Upa, cocina! Que puede haber que tenga potasio en el estudio. Se van corriendo a la cocina del estudio de cuerpos especiales a buscar algo que tenga potasio. Oye, oye, aquí está dentro del plátano. ¡Ostras! ¡Qué asco! Mira, no os da tiempo a terminar el juego y te quedas aquí encerrado. ¿Pero eso qué es? ¡Qué asco! Habéis metido dentro del plátano. ¡Compe! A ver. Dos plantas desérticas muy bailongas te darán todo lo que necesitas. ¡Los cactus! ¡Corre! En una parte del estudio hay dos cactus que pueden bailar, así que ahora vienen corriendo hacia la otra parte del estudio. Oye, mira, esto coge el... Esto es asqueroso. Esto nos pueden denunciar. Esto lo habéis dejado ahora, ¿eh? Pues lo acabo de ver. No, 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 no. Vale, ya está aquí. Hay dos maracas con otra nota. Cántate algo acompañándolo de ritmo caribeño. Si a Eva y a Nacho les gustan tendrás la pista definitiva. Vale, venga, yo te toco las maracas y tú cantas. Pero que canto caribeño. Lo que tú quieras. Algo de Nia. ¿Algo de Nia? Yo me quedo contigo porque tú me sientas bien y que ese no era el mundo que hoy me gusta más que ayer. A ver, yo creo que ya está, ¿no? Superado. Ya está. Está bien, está bien. Ya le puedes conseguir la llave que tienes en tu micrófono. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo el rato? ¿Cómo? Debajo. ¿Qué? No puede ser. Lo he metido yo. ¿Estaba aquí todo el rato? Sí, el truco era despistaros para meteros la llave. O sea, es el escape room más mierda en el que he estado. Mira que he estado en sitios chorras, ¿eh? Cuando me preguntan, mira que he hecho escape room, ya lo diré, diré el peor. El de cuerpo es el peor. Luego en Google nos pones una valoración. Edurne, muchísimas gracias por venir a presentar Éxtasis. Me ha encantado. Amigas, siempre es un placer tenerte y vente la semana que viene y que tenemos un hueco. Que sí, que sí, que ya necesito la taquilla. Que necesitas la taquilla. Aunque sea cinco minutos, me vengo. Venga. Ya está. Muchísimas gracias, Edurne. Y nosotros nos escuchamos ahora en un minuto.